¿Qué pensaba la gente? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres una excelente persona. Y ahí Jesús le plantea una pregunta directa a cada uno de sus discípulos. Una pregunta, por así decirlo, que nace del corazón de Jesús y va al corazón de sus discípulos. Ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? La respuesta, así como fue desde el corazón de Jesús, debe tener una respuesta desde el corazón de sus discípulos. A lo mejor podrían responder como respondieron antes. Tú eres como Juan el Bautista, eres un gran profeta, eres un excelente maestro. Pero a Jesús eso no le interesa. A Jesús le interesa la respuesta personal, del compromiso personal de cada uno de sus discípulos. Por eso, si nosotros quisiéramos responder hoy día a esa pregunta de Jesús, tendríamos que revisar nuestra vida. Nuestra vida personal está en armonía con nuestra vida de fe. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Soy una persona positiva en un grupo? ¿Soy una persona prudente ante las dificultades? ¿Soy una persona optimista? Jesús quiere que respondamos desde nuestro corazón y desde nuestro compromiso personal con Él. Él que es el Señor. Él es más que un profeta. Él es más que un maestro. Él, Jesucristo, es Dios. Un río me lava el viento. Es Cristo que vive.